La verdad es que yo creo que siguiendo el debate de la ONCE y los debates que ha habido en esta Cámara y en Comisión, pero sobre todo en los plenos, es cuando uno se da cuenta de cuál es el principal problema que afecta a las leyes de educación. No digo a la educación, a las leyes de educación en España. Y que explica por qué esta va a ser la séptima u octava ley de educación o reforma de una ley de educación que se hace en la democracia. Lo cual hace, si echamos un cálculo simple, que cambiamos de ley de educación o cambiamos la anterior aproximadamente cada cinco años. Caso insólito en los países que tienen precisamente una educación que funcione. Y es que el principal problema que afecta a la educación en España no es otro que el de la manipulación política de las leyes de educación. Y esta es la cuestión. Mire, yo que soy vasco y soy profesor, puedo decir dos cosas. Yo hablo en nombre de mi grupo. No pretendo hablar en nombre de los vascos, lo cual me parece un abuso intolerable, ni hablo en nombre de la comunidad educativa, que es otro abuso intolerable. Porque la comunidad educativa, entre los vascos, los catalanes, los andaluces, los rusos y los sugerenianos y los argentinos, hay diferentes ideas y diferentes maneras de plantear las cuestiones. Y una ley educativa no se hace para dar la razón a unos o a otros, sino sencillamente para ver qué se puede hacer para mejorar el marco legal en el que se desarrolla la educación. Y de esto se trata. Y no debe venir aquí gente que en sus territorios intenta erradicar el pluralismo a acusar de que el debate sobre la ley de educación lo que hace es atacar el pluralismo que ellos representan, eso sí, siempre con unanimidad, curioso oxímoron. En fin, entrando en la cuestión, nuestro grupo presentó una enmienda de totalidad a la 11 y sigue en la convicción de que tenemos que votar que no a esta ley, pero voy a explicar el porqué. ¿Por qué razones? Para empezar he de decir que, a pesar de toda la tramitación de esta ley, como se ha dicho, hemos conseguido que el Gobierno aceptara algunas enmiendas que propusimos, algunas de ellas significativas y algunas de ellas también tergiversadas al explicar su significado. Que ahora la 11 recoja que el castellano va a ser lengua vehicular en todo el Estado no significa que las demás lenguas cooficiales no vayan a serlo, lo que significa es que se va a restaurar lo que dice la Constitución, que las dos lenguas oficiales en las comunidades bilingües van a poder ser lenguas vehiculares, no que se va a erradicar una de ellas, que es lo que se había hecho, restaurando la educación autonómica al franquismo. Porque no hay lenguas propias, solo hay lenguas maternas y lo demás son construcciones ideológicas que no resisten un mero repaso ni filosófico ni filológico. Y uno de lo que estamos diciendo. Mire, nosotros pensamos lo que piensan casi todos los expertos que han entrado y observadores y protagonistas del sistema educativo. La educación en España, desde los años 70, ha conseguido grandes avances y mejoras. Otro dato de las tejiversaciones es que la manipulación política introducción en el debate educativo es considerar que los éxitos que ha habido se deben a tal ley y los fracasos también a tal ley. Esto no es así y además es una simpleza. La hemos vuelto a ver repetida a propósito de la publicación de los datos de PISA sobre la evaluación de adultos. España es un país que viene, sobre todo en determinados estratos sociales, en determinados territorios en particular, los de origen más rural o pasado más rural, de un gran atraso educativo. Y es normal, arrastramos un atraso educativo. Y lo que tienen que hacer las leyes es ir tratando de mejorar e ir cambiando esa situación. Y, de hecho, se ha conseguido. Es evidente que hay una gran diferencia también demográfica entre las personas de más de 50 años y las que ahora tienen, en fin, niños hasta los 25 o 30 años. ¿Y eso por qué? Bueno, pues sobre todo porque ha cambiado el país, a veces a pesar de las leyes, también hay que decirlo. Y, como les decía, dentro de la discusión sobre cuáles son los problemas de lo que en España se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, es evidente que se ha progresado y mucho desde los años 70 en universalidad y equidad. De hecho, son dos de los rasgos más positivos del sistema educativo español. Pero tenemos problemas serios en lo que se refiere a fracaso escolar, abandono temprano y bajo nivel de conocimientos al final de algunas etapas educativas, como la secundaria y el bachillerato. Bueno, además, ¿qué más problemas de tipo político estos ilegales tenemos? Pues tenemos 17 subsistemas autonómicos educativos, que, bueno, en algún aspecto, sin duda, era interesante y positivo y lo sigue siendo la descentralización de la gestión de la educación, pero en otros casos lo que ha habido es una tendencia que, por cierto, la ONCE no corrige enseguida a explicar esto, sino que creemos que la agrava a la dispersión educativa. Es decir, a que al final cada subsistema acaba siendo un subsistema aislado, separado de los demás, lo cual impide, como hemos dicho muchas veces, un currículum común y, además, pone grandes trabas y barreras a la libre movilidad tanto de docentes como de escolares. Bueno, pues por eso mismo y por otras cuestiones que están ahí en el debate educativo, digo en el educativo, no el que, por desgracia, suele hacerse en esta cámara, que tiene muy poco que ver con la educación, digo que por esto era una buena idea reformar la LOE y por eso se lo dijimos en su momento al ministro Ver, cuando anunció sus intenciones. Lo que pasa, y esto también es muy curioso, es que al final la ONCE es básicamente una LOE reformada, que también fue la LOXE reformada. Quiero hacer sobre esto una pequeña reflexión, porque tiene su interés para explicar la deriva hacia el disparate ideológico, en el peor sentido de la palabra, que ha tenido el debate educativo en España. Miren, nuestro grupo no se ha unido a ningún frente de rechazo, y bien lo sabe el ministro, el Gobierno y el Grupo Popular. Al revés, hemos intentado llegar a acuerdos, porque aunque no compartamos la ley en su conjunto, ni partes importantes de ella, sí creemos que es una obligación de los parlamentarios, y que parece que hemos sido elegidos, mejorar las leyes, incluyendo aquellas que vamos a votar que no. Por lo tanto, no nos hemos unido a ningún frente de rechazo, pero no deja de ser paradójico que se atribuyan a la ONCE tales maldades, cuando básicamente la ONCE es en un 70% la LOE, y la LOE era su vez la LOXE reformada. Es decir, hay una gran continuidad, y esto es una de las cosas que a nuestro grupo no nos gusta. ¿Por qué? Porque, miren, una ley de educación tiene que tener una ambición de durabilidad. Una ley de educación debería de hacerse con la intención, al menos, si luego no se consigue, pero al menos con el propósito de que dure 20 o 30 años, el plazo de una generación. Y para eso la ley tiene que ser sencilla, tiene que ser clara, tiene que ser modificable a través del desarrollo reglamentario, etcétera. Y eso no pasa con esta ley. Es una ley tremendamente detallada, que entra en cuestiones de detalle verdaderamente sorprendentes en una ley y que, además, por sus propias características técnicas, en cuanto tenga que ser modificada en algún aspecto, cosa que sin duda acabará ocurriendo tarde o temprano, porque también la ley tendrá que ser evaluada y ver si esa ley mejora o no mejora aquellos objetivos que se había propuesto alcanzar –y, lógicamente, no lo va a hacer en todos los casos–, digo que, por sus propias características técnicas, tendrá que volver a ser otra vez reformada y no solo porque aquí hay un frente de rechazo de muchos grupos. Y eso es una debilidad de esta ley. Hemos tratado de explicarlo. La respuesta que se nos ha dado habitualmente es que eso es una consecuencia de la distribución competencial, porque lo que quiere el Grupo Popular y el Gobierno es que esta ley, digamos, que hace de la mejor manera posible todo aquello que considera básico de la educación para que no pueda ser modificado por la normativa autonómica. Pero, bueno, ¿por qué no hablamos entonces de las cosas con claridad y decimos que la distribución competencial de la educación es un problema en sí para el desarrollo de la calidad de la educación y que eso también hay que revisarlo? ¿Por qué no hablamos con claridad de que sería mucho mejor tener un sistema educativo único descentralizado en su gestión? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Ya sabemos que eso es un programa para el Grupo Popular, que no quiere entrar en esta cuestión, pero es algo que tiene que estar ahí y que, además, sabemos, porque lo hemos hablado con ellos, que comparten muchos diputados del Grupo Popular. Miren, otro de los problemas que tiene esta ley, que, por lo tanto, es una ley básicamente continuista y, porque es una ley básicamente continuista, es muy difícil que acierte en solucionar los problemas que haya mismo detectado, es que también ha renunciado a reformar algunos aspectos del modelo pedagógico que están en la raíz de los problemas de la falta, digamos, de los fallos del sistema, como, por ejemplo, de los escasos conocimientos que, en muchos casos, tienen la media, la mayoría de los escolares cuando acaban una etapa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en gran parte tenemos dos serios problemas en la educación española que la ONCE no aborda y que son origen de los fundamentales de nuestro voto negativo. Porque, por cierto, aprovecharé para repetirlo, este grupo siempre ha votado que no a la ONCE. También debe ser un problema educativo que en España mucha gente no entienda lo que significa no. Y no, no es sí, es no. Y vamos a seguir con el no. Y, como les decía, hay dos problemas educativos que la ONCE no aborda. Uno, el problema del modelo pedagógico, sobre todo en primaria. La primaria no se toca y eso es algo que realmente nos deja perplejos porque el propio diagnóstico que hace la ONCE en su exposición inicial habla claramente de los problemas que hay en el primer ciclo educativo y lo deja tal cual. Y, segundo, fundamental, la cuestión de la selección y situación del profesorado. La calidad del profesorado es el requisito sine qua non para la calidad del sistema educativo. Y aquí la ONCE es que ni siquiera trata del asunto. Hemos conseguido una pequeña enmienda, que no es tan pequeña, creemos que tiene importancia, es una de las que estamos más orgullosos de haber conseguido convencer al Gobierno de que acepte, que es la que le da al profesorado un estatus de autoridad pública, cosa que era muy importante y reclamada. Eso sí que estaba reclamado por gran parte de la comunidad educativa, sobre todo de la enseñanza primaria y secundaria, porque la enseñanza primaria y secundaria gran parte del profesorado en España sufre un verdadero acoso. Y esto es una cosa que la ley tenía que discutir y asumir. Por lo menos algo se ha avanzado, aunque también, insisto, nos sigue pareciendo insuficiente. Pero, como les digo, miren, una buena ley de educación, y en su momento habrá que hacerla porque no va a ser la ONCE, lo siento, tiene que asumir como problema fundamental la selección y formación y situación del profesorado. Y sobre esto me gustaría también hacer otra reflexión que también es origen o es otra de las razones de por qué rechazamos la ONCE como proyecto global, en su conjunto. Tiene que ver con el problema de la autonomía de los centros. La ONCE anuncia que va a dar más autonomía a los centros, pero hace lo contrario, porque ahora con la ONCE van a ser las autoridades de la comunidad autónoma las que nombren al director del centro público. Y esto es un grave retroceso en dos sentidos. Primero, priva al profesorado, a los docentes, de su capacidad, que es, diríamos, casi natural, de poder elegir a la dirección del centro educativo, por lo tanto le da al centro menos autonomía y no más, y encima aumenta las competencias autonómicas en educación. Porque al final va a ser un dirigente político o un asesor nombrado a dedo el que diga quién tiene que dirigir el centro educativo, que además va a ser la persona sobre la cual va a pivotar la evaluación de ese centro en su conjunto. En fin, para ir acabando, por desgracia no tenemos mucho más tiempo para hablar de una cuestión que, desde luego, merecería bastantes horas de debate y réplicas y contraréplicas que creo que ayudarían a mejorar esta ley. Hay más cuestiones. No solamente priva de autonomía a los centros educativos públicos y, además, instaura como un principio de gobierno educativo la desconfianza hacia los docentes, lo cual nos parece grave. Les quiero llamar la atención sobre esto. No solamente elude el problema de la selección del profesorado y de su formación, es que, además, luego les trata como empleados públicos, sin más, cuando los docentes son los protagonistas de la educación en cualquier sistema educativo, aunque los que tienen derechos y los centros deben ser los escolares, pero los que los protagonizan son ellos. Y de ellos depende depende la calidad de los resultados. Y ustedes dejan a los docentes, como si fueran, como digo, empleados públicos bajo control, porque se sospecha que no son los más adecuados para decidir qué han de hacer en su trabajo. Es un grave error de enfoque y de concepto. Y, como les decía, para ir finalizando, contrasta con esto cómo se amplía el concepto de concierto educativo, porque a los centros concertados, que van a ser subvencionados y van a ser financiados con dinero público, no se les pide lo mismo que a los centros públicos. Y ese es otro grave error, porque introduce un principio de desigualdad, de desigualdad y, además, de descontrol. Si un centro concertado –y nosotros defendemos que hay una red de centros concertados para que la libertad de elección, también de ideario, sea una realidad–, pero si un centro concertado aspira, como de hecho consigue, a tener un concierto público, tiene que someterse a las mismas normas de evaluación y de contratación de profesorado que los públicos. Y en la ONCE, lejos de mejorar esta cuestión, lo que hace es relativizarla todavía más, abrirla todavía más. Es un problema nuevo que introducen ustedes, junto con la religión evaluada. Gracias, señor diputado, tiene usted que terminar. Inmediatamente, señor presidente. Junto con la religión evaluable, este, digamos, descontrol de los conciertos educativos y el aumento del poder, porque esta es, al final, la cuestión de las comunidades autónomas. Y todo eso nos va a llevar, junto a otras cuestiones que no tengo tiempo para exponer, porque, como son de educación, rara vez tenemos tiempo de discutir de ellas, para votar que no, a pesar de las enmiendas que ustedes, muy amablemente, y estamos encantados de reconocerlo, han aceptado. Muchas gracias. 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 Gracias.